¿Alguna vez te has levantado y notas un pequeño bulto en el párpado que te resulta incómodo? Podrías tener un morzuelo. Este surge debido a la inflamación de determinadas glándulas sebáceas que se ubican en la base de las pestañas o en los párpados. Lo que sucede es que estas glándulas, su función es producir una grasita para mantener la lágrima y esa grasita, cuando esas glándulas se obstruyen, esa grasita se queda ahí acumulada. Cuando se infecta, se forma una bolita de pus, eso es lo que se llama morzuelo. Su capacidad de ver tanto de lejos como de cerca no se verá afectada por la presencia de un morzuelo. Sin embargo, usted sentirá síntomas incómodos, al igual que sensibilidad en el párpado. Dolor, el área se puede poner edematizada, se puede hinchar, puede haber secreciones. Si usted tiene un morzuelo y este empeora o no mejora al cabo de una o dos semanas de cuidados personales, debe de acudir a un médico especialista. La medida de prevención más efectiva en contra de los morzuelos es la higiene, como lavarse bien las manos antes de tocar sus ojos. En tu salud, Jamel Karan. ¡Gracias!